¡Qué triste es vivir tan solo, señor! ¡Qué triste es vivir! Tú desafiando el mundo no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego ¿Por qué sin tus besos no puedo vivir? No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez ¿Por qué el cielo no es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, curador Ay, Manuelita Muñoz Linda ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo burro entre Dios Siempre he sido Vencio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mata el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla